Aprendiendo a creer los libros, es un cuento. Comienza con un nuevo copy. Con el nuevo Power Touch Baby, enséñale a tu pequeño la alegría de las historias. Con muchos descubrimientos al alcance de sus libros, las historias van tomando vida con texturas, música y mucho más. Y cuando esté listo, letra y número. Power Touch Baby de D-Surprise. Despiértales el cariño por los libros de tu pequeño. Cuega Río Patrón.